El baño de sal es buenísimo, más que magia es fisicoquímica. ¿Qué hace? Te saca toda la energía negativa. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos sal gruesa e imanes. Los imanes de heladera pueden ser, ¿viste esos que pegás los cartelitos de pizzería o la foto de bautismo, que son los imanes chatos que se pegan a la heladera? Esos también sirven si los pones del lado negro de la parte del imán para arriba y sobre eso apoyás los pies. Lo primero que tenés que hacer es bañarte como todos los días. Llevas al baño una olla o un balde liviano donde le pones seis puñados grandes de sal gruesa. Cuando terminás de bañar, con la ducha abierta, lo llenás de agua ese balde y te tirás, te corres vos de la ducha, te tirás de un hombro para un lado, del otro hombro para el otro lado. Dejás un poco, un resto en el balde, que te va a quedar bastante sal, lo volvés a llenar en la ducha, lo revolvés, cerrás la ducha y te tirás del cuello para atrás y del cuello para adelante. La cabeza, nada. Toda salada como estás, agarrás una toalla, te envolvés y te sentás tranquila 20 minutos con los pies arriba de los imanes. Y por favor, después quiero mensajes de cómo te sentís. Yo se los doy a todos mis clientes. Y ahora capaz que lo pongo en el Estado esto. Porque primero, todos necesitamos cargar energía. Esto funciona. Y además para que entiendan que sí manejo energía, ¿entendés? Y que la energía existe. Un besito.